Tod es un personaje histórico, legendario, que llevó a cabo su ascensión hace ahora unos 52.000 años. Durante un periodo de 16.000 años terrestres, fue uno de los tres altos sacerdotes de la Atlántida. Tenía entonces el nombre de Chiqueta Tarlichvomalites y permaneció en la tierra ocupando el mismo cuerpo hasta el 4 de mayo de 1991. Lo cierto es que pudo haberse ido antes, ya que así lo hacen muchos maestros, pero decidió quedarse en la esfera en compañía de un pequeño grupo, sabiendo sin el menor asumo de duda que todas las cosas se encuentran interrelacionadas y que existe un espíritu único que lo gobierna todo, que lo interpenetra todo. Todd prefirió quedarse aquí como maestro durante un periodo aproximado de 2.000 años en el que viajó a distintos planetas. En uno de ellos se quedó durante unos 100 años observando y aprendiendo los mecanismos de actuación de sus habitantes y posteriormente regresó aquí. Se prometió permanecer en la tierra hasta que se lograse alcanzar un cierto nivel de conciencia. Y una vez conseguido ese nivel, ya entonces se planteó dejar la esfera, como digo, el 4 de mayo de 1991. Evidentemente lo que sucedió antes, durante y después de la guerra del Golfo, significó la culminación de un proceso. Por primera vez en 16.000 años la luminosidad de la esfera era más intensa que su oscuridad. Y aunque no se ve, el equilibrio del poder ha sufrido un cambio y las leyes se han trastocado. Ahora cuando la negatividad todavía se resiste a la luz, que es su verdadera naturaleza, en lugar de sobreponerse a ella, lo que sucede es que le proporciona más potencia y de esta forma les hace más fuertes a todos los seres de la creación. La obra más trascendental realizada por Todd fue la creación del alfabeto y consiguientemente de la escritura en esta esfera. Por eso en Egipto se le llamaba el escriba, pues fue él quien transcribió toda la historia antigua. Todd en conjunto con Ra y Aragot, que también fueron antiguos altos maestros, altos sacerdotes de la Atlántida, consiguieron el formato de la conciencia crística como se la conoce hoy en día y regresaron a Egipto. El motivo por el que escogieran ese país, que entonces era conocido como Kem, se debió a que un eje de la llama que contenía el óvulo de esta conciencia colectiva de la esfera, surgía precisamente de allí, en aquella zona. Era de esperar, por tanto, que algún día el entramado asociado con aquel punto haría madurar allí una conciencia especial. Excavaron un agujero exactamente debajo del eje, el cual se extendía a través de toda la Tierra hasta el óvulo de la conciencia planetaria. Uno de los extremos de este eje surge en Egipto y el otro extremo lo hace en la otra punta de la Tierra, en Mourea, una pequeña isla cercana a Tahiti. Según dijo Todd, existe un vórtex o espiral en ambos extremos del eje y la sombra que forma en el suelo recuerda la de una espiral logarítmica. Por esa razón, Chiquetet, Arlitz, Comaltés, Ra y Aragot estuvieron un tiempo en Egipto. Finalmente Ra voló al oriente y estableció las primeras dinastías orientales y Aragot hizo lo mismo al Peloponeso, instalándose allí y surgiendo entonces, muy a su pesar, la leyenda de los grandes dioses griegos. Mientras tanto, se decidió construir en la espiral una edificación compuesta por tres pirámides. El objeto inicial de estas pirámides era el de activar la conciencia planetaria desde el primer nivel a través del nivel medio en el que la humanidad se encuentra ahora para acceder al tercer nivel de esa conciencia universal o conciencia crística. Era un instrumento destinado a una iniciación planetaria específicamente diseñada para llevar a una persona de 44 más dos cromosomas a esa conciencia universal y estabilizarla en ella. Según todo, las pirámides fueron construidas con la mente y con el corazón y constituyeron una manifestación de la memoria existente en el nivel de la cuarta dimensión, de la siguiente dimensión a esta. Su construcción, desde la base hasta la cúspide, se realizó en un plazo de tres días, pero debe ser bien entendido que se trataba de tres días de la siguiente dimensión, de lo que llaman aquí la cuarta dimensión. El tiempo equivalente en esta tercera dimensión era mucho mayor, de unos cuantos años. Unieron la propia conciencia de este modelo evolucionario con la espiral logarítmica. Muy por debajo de las pirámides también construyeron una pequeña ciudad santa que podía albergar unas 10.000 personas y la cual, vale la pena decirlo, todavía se encuentra allí. Esta ciudad también tenía recintos especiales para albergar a maestros y seres de otras esferas que llegaban aquí para ayudar, pero que se encontraban con unas condiciones difíciles para ellos, especialmente a la hora de respirar. Por eso estos recintos cerrados herméticos eran especiales y allí sí se les proporcionaba la mezcla de aire respirable a su nivel. Cuando salían al exterior debían utilizar máscaras y de ahí las ilustraciones que todavía llegan del antiguo Egipto de seres humanos tocados con máscaras especiales que a los artistas de la época se les antojaban rostros de animales. Toda forma de vida existente en el planeta posee una red de circuitos interconectados, incluso si ciertas especies solamente existen en un terminal punto geográfico, porque su red de circuitos se extiende por todo el planeta, y estas redes alcanzan una extensión que va desde los 20 metros por debajo del nivel del suelo hasta unos 70 kilómetros aproximadamente sobre la superficie terrestre. Si se lograse verlas sobreimpresionadas, se percibiría una especie de luz blanco-azulada que surge de la Tierra. La forma de vida más avanzada e inteligente antigua de esta esfera la constituyen las ballenas. Le siguen los delfines y después los seres humanos. Aquí se cree que la especie de los seres humanos es la más avanzada, pero tanto las ballenas como los delfines se encuentran muy, muy por encima. El hecho de que los seres humanos de esta esfera se consideren superiores es porque se asume que pueden crear objetos y demás manifestaciones físicas. Pero tal capacidad no es más que el impacto dejado aquí por la rebelión lucideína que llegó del exterior. Las formas de vida más evolucionadas no necesitan crear cosas externas, porque lo que hacen, lo hacen cuando necesitan, pero a nivel interno. Las ballenas se encuentran en este planeta vivas y conscientes desde hace más o menos 500 millones de años, y albergan en sí la memoria del planeta. Si las ballenas careciesen de memoria, la verdad es que la humanidad de superficie estaría perdida. La especie de los delfines tiene una longevidad de aproximadamente 35 millones de años. Durante cierto tiempo incluso salieron de las aguas y caminaron por tierra firme, pero decidieron regresar a su medio original. Los delfines poseen manos, algo parecido a manos dentro de su cuerpo, manos humanas, ¿verdad? El paralelismo existente entre estas criaturas y la humanidad de superficie es sorprendente, porque son mamíferos, no peces, y los dos hemisferios de su cerebro funcionan en un 100%. Eso sí, cuando duermen desconectan la mitad de su cerebro. En el caso de los seres humanos, solo una parte del cerebro trabaja sistemáticamente, la otra parte se halla bloqueada, y para eso se emplea de un 5 a un 10% de la parte inactiva. Así pues, desde el punto de vista de los delfines, no solo los seres humanos se encuentran parcialmente dormidos, sino que son realmente inconscientes. Cuando de forma absolutamente insensata, y algunos seres humanos se dedican a masacrar vallenas y delfines, no saben lo que están haciendo. Estas criaturas renacen automáticamente en sus cuerpos respectivos, en el sistema estelar de Sirio. Son los colegas de los seres humanos de la esfera, y sienten una gran simpatía por esta condición humana. El complejo arquitectónico de Egipto, del que os he hablado antes, fue construido unos 200 años antes del diluvio y del cambio sufrido por el eje planetario. En cualquier caso, se trataba de ese diluvio en el que Noé sobrevivió su arca, inmediatamente antes del cambio de los ejes y del diluvio. Por eso, Thoth voló entonces hacia la Esfinge. Esta constituye el monumento más antiguo del planeta, que en la actualidad se encuentra a más de un kilómetro bajo tierra, y constituye una especie de gran nave espacial. Thoth lo explicó todo junto con mucha de la información que se ofrece en ese antiguo documento titulado La Tabla Esmeralda. Según Thoth, esa nave se utiliza para proteger la esfera. Asegura que siempre que nos aproximamos a un cambio de polaridad, los seres humanos particularmente se vuelven extremadamente vulnerables debido a que atraviesan un periodo de tres días y medio en el que el campo magnético del planeta queda colapsado. Tal hecho ha sucedido siempre con total precisión a lo largo de los cinco millones y medio de años de la historia de la humanidad superficial. Pero en todas esas ocasiones, siempre surgió un ser de gran pureza que encontró esa nave espacial y la elevó, llevándola al lugar que había deseado. Tiene que tratarse de una persona que haya alcanzado ese nivel de conciencia, de manera que lo que piense o sienta puede manifestarse de forma instantánea. El planeta se acercaba a una época de la precesión de los equinoccios en que se iba a producir un cambio de polos. Esto corría hace aproximadamente unos 12.500 años. Entonces Thoth puso en movimiento la nave espacial, regresó a la isla de Uyndal en la Atlántida y allí recogió a unos 1.600 maestros. Dice Thoth que apenas se habían elevado unos 300 metros del suelo, Uyndal desapareció. Era la última región de la Atlántida que quedaba por sumergirse. Entonces él y los maestros regresaron a la Gran Pirámide, puesto que el campo magnético de la Tierra había colapsado y este colapso duró el ya citado periodo de tres días y medio. Con él se llegó a la memoria, la memoria colectiva, que se halla en una dependencia directa del campo magnético de la Tierra, de manera que si este colapsa se pierde la identidad. Pero si uno puede dominar el mercado, es posible crear su propio campo magnético partiendo de los campos antirotatorios de luz y retener de ese modo la memoria. Los maestros aterrizaron en la cima de la Gran Pirámide que había sido construida de forma que constituyese una plataforma perfecta para la nave espacial. Allí crearon un mercado del que fracía un gran campo energético antirotatorio que se extendía a lo largo de más de dos millones de kilómetros por el espacio durante el periodo crítico de esos tres días y medio en los cuales se producía el cambio polar. Los maestros controlaron el eje, la inclinación y la órbita del planeta. De hecho, cambiaron la órbita terráquea y se estableció una periodicidad de 360 días que actualmente se ha convertido en 365 días y cuarto. Los maestros permanecieron en la nave espacial durante el periodo que duró el colapso del campo magnético y cuando éste hubo pasado se encontraron con un mundo completamente nuevo. La Atlántida había desaparecido, algunas partes de lo que hoy constituyen los Estados Unidos habían emergido de las aguas y el planeta poseía un nivel muy diferente y notoriamente más reducido del que había poseído antes. Por este motivo, los arqueólogos no logran encontrar evidencias de lo sucedido. Buscan siempre en la vibración equivocada. Los maestros penetraron en la gran pirámide por un túnel circular que les conducía a la ciudad subterránea en las estancias de Mendi. Y Ra se quedó en ella con un tercio de los maestros entre los que se encontraba Tat, el hijo de Tot. Posteriormente se formó en esa ciudad subterránea la hermandad de Tat que fue convirtiéndose en una gran comunidad de seres inmortales que siguen viviendo allí actualmente. Entonces la nave espacial voló hacia el lago Titicaca y a la Isla del Sol. Allí desembarcó Tot acompañado por otro tercio de sus compañeros y fundaron el Imperio de los Incas. Seguidamente la nave viajó al Himalaya en donde desembarcó a Aragot antes de continuar al Peloponeso. El resto de los maestros regresaron a la Esfinge condujeron la nave a su correspondiente supertono vibratorio de forma que pudiera atravesar la Tierra y descendieron a una estancia circular situada aproximadamente a 1300 metros bajo la superficie en donde la nave ha permanecido hasta 1989. Estos tres lugares la ciudad subterránea la Isla del Sol y el Himalaya fueron escogidos por razones muy específicas vinculadas a la geomancia planetaria establecida por los maestros para lograr la red de circuitos energéticos de una conciencia crística sintética de la Tierra. Los egipcios se convirtieron en el punto masculino de esta red mientras que los mayas incas constituyeron la parte femenina de esa misma red. Por su parte, los del Himalaya representaron el punto neutral. Hámblico aseguraba que Hermes era el autor de 20.000 libros y Manetón elevó la cifra a más de 36.000. Resulta evidente que ni siquiera gozando de algunas prerrogativas divinas ningún individuo habría podido cumplir una labor tan monumental en solitario. Entre las artes y las ciencias que según dicen Hermes reveló a la humanidad figuran la medicina, la química, el derecho, el arte, la astrología, la música, la retórica, la magia, la filosofía, la geografía, la matemática, sobre todo la geometría, la anatomía y la oratoria. Y así sucesivamente. Tod ha sido y sigue siendo una parte fundamental de la historia de Nunghimes. Nunghimes.